Reto de guardianes, Rodel en contra de Julio Camejo. Vamos a ver quién gana la experiencia o la juventud, Llavidas. Ambos tienen historia en reto cuatro elementos de la segunda temporada. Julio Camejo, el cubano de la tercera, Rodel, Jivasuke, el hijo del diablo. Y pa' pronto el de 50 años le está pasando por encima a tu chamaco. Ahí va con Tokio, como potro desbocado, Julio Camejo. Vamos a ver, ahora llegan ya al soplete, hay que quemar. Mientras Delia está observando cada paso de Rodel G. Ahí está intentando de quemar el cubano, cubano-mexicano. Y del otro lado está el de Toralá, Jalisco, que ya arde, ya arde. El suadero hierve, Llavidán Balayí. Hay que sacar la llave, vamos a ver quién lo hace primero. Hay que quemar lo suficiente para después con los guantes de carnaza sacar las llaves y liberar a su compañera Bazuka del otro lado de la pista. Ahí está el Tata Camejo, que va a toda velocidad, va a poder cruzar este camión de bomberos y vaya escogiendo a su chambelán. Vaya agarrando a su favorito, porque estos son los guardianes de cada elemento. Y díganos en arroba reto4mx. Así es, aquí está este rookie baby. Ya quisieras llegar a los 50 y tantos años así de mamey. No, espérate, espérate, a mis 30 Bazuka quisiera estar como el Tata. Así es, bueno, aquí está revolviéndose, aunque tiene ventaja, tiene ventaja, señoras y señores. El Tata Camejo. Ay, narita, yo me declaré rodel libre la temporada pasada, pero ya no sé, ya no sé, el Tata me tiene bastante convencido. Ahí está, tiene una pequeña ventaja. Vamos a ver, no puede, no puede el Tata con la llave. Mientras tanto, rodel G, el hijo del diablo, el hijo del diablo, ya está girando y libera la cadena. Y ahora sí, le da la vuelta a la tortilla y lo he dicho en repetidas ocasiones. Caballo que alcanza, gana, avienta la llave, celebra y Delia tiene que jalar. Ahí la estamos viendo cómo está haciendo su trabajo de buena forma. ¿Qué le está pasando a Julio Camejo? Bazuca se está desesperando y del otro lado tenemos a un hijo del diablo que lo está haciendo con mucha paciencia, tranquilidad y mira con qué fuerza Bazuca va a abrir ese cajón. Ahora sí, Julio Camejo saca, digamos, este dispositivo para ir hacia arriba y ahora la bala tiene que jalar fuerte. Ahí está la bala haciendo el trabajo. Julio Camejo sube la escalera, pero está regando el tepache. Salvador Cervón y se arrancan los pelos porque sabe que acaba de cometer un gran error. Julio Camejo, ¿cómo va a subir después? Ahí está el hijo del diablo, Bazuca. Ya logra abrir y esto se empareja. Ahora Delia tiene que jalar, tiene que jalar las cadenas, pero la bala también lo hace. Eso está parejo, estas son las competencias que me gusta. Le va a dar la vuelta a la tortilla, la bala, la Bazuca, ahí está. Ya la pone en posición, tiene que rápidamente. Julio Camejo cometió el error de aventar en un coraje, Bazuca. En un desplante de ir a la escalera y le está saliendo caro. Se volvió loco, se volvió loco tu tío Julio Camejo. Y ahora tiene que pelearse con esta escalera que la pone ahí medio chueca. Mientras tanto, Rodel ya está en posición. Ahí están tratando de girar la llave. Vamos a ver quién es el bueno. ¿Quién es el bueno? No, 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 no. El tata Camejo se volvió loco y ahora la escalera está en el suelo. Pero es que me está dando parvovirus de verlo, Bazuca. Por el amor de Dios, ¿cuántos errores ha cometido con el afán de demostrar algo? Salió como caballo desbocado. Mientras tanto, el hijo del diablo está respirando. No, 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 Bazuca, ¿qué es esto? Por el amor de Dios, es un desastre, Bazuca, es un desastre el equipo de aire. Es que el tata Camejo salió como potro desbocado. Se me hace que tiene unas ganas enormes de demostrar que los cincuenta y tantos no importan, que estuvo aquí en el reto Cuatro Elementos y que todavía sus chicharrones truenan, llavidad. De sus capacidades sabemos, pero bien pianito. Primero tiene que conocerse con la bala, que para pronto hace lo suyo. Abre primero el candado, después va a abrir la escotilla, pero los de tierra, Bazuca, los guardianes de tierra, están subiendo la manguera para apagar el fuego. Cuando estamos viendo aquí a la bala, que está liberando la cadena, pero Rodel y Delia ya tienen la manguera. Se disponen a apagar el fuego. Cuando tus tíos, ¿qué están haciendo? Se volvieron locos. Se volvieron completamente locos, Bazuca. Y le dan la oportunidad a los guardianes de la tierra de apagar el fuego. Se van a quedar con el reto de estar en la siguiente ronda. Así festeja el hijo del diablo. Delia y Rodel se quedan con el reto. Camejo no lo puede creer. Ay, ay, ay. Ya se te hacía que ganábamos. Ya se te hacía bala. ¿Tú crees que sí? ¿Lo veías como que iban a ganar? La verdad es que sí. Tenía una ventaja muy, muy... que se pudo haber aprovechado, pero bueno, eso pasa en los juegos. ¿Qué crees que le pasó? Probablemente creo que se desesperó. Sí, Camejo, ¿qué onda? ¿Estabas destruyendo el juego? Definitivamente estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Estoy muy orgulloso de lo que hice. Competí contra un subcampeón. Y aún así le saqué ventaja de esa cosa. ¿Cómo te pusieron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!